Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Yo, esto es la arena azteca, ah, condenado a estar en el micro, si, desde Guadalajara, tres, dos, uno, cien. Luchadores a las cuerdas en la lona se presentan, ganan siempre a los rivales, para todos en la meta de máscara o cabellera muestran llaves o piruetas, pero solo los mejores están en la arena azteca. Luchadores a las cuerdas en la lona se presentan, ganan siempre a los rivales, para todos en la meta de máscara o cabellera muestran llaves o piruetas, pero solo los mejores están en la arena azteca. Cuando comienza la lucha la gente se hace presente Allá en las grandes escucha como se prende el ambiente Una, dos, tres, caídas, esto se pone caliente En la mano sube, pida, gritan, túmbale los dientes Hay un límite de tiempo, mano a mano o empareja Dos o tres, cuatro elementos, todos te cambian de sorpresa Mostrando sus movimientos, un chillazo en la cabeza Te hacen manita de puerco, piquete, jalón de oreja Volando desde las cuerdas arriba del contrincante El enmascarado negro, neutrón lleva el estandarte Del cine pa'l padrilátero es pieza muy importante Dentro de la lucha libre de Jalisco es un baluarte Le dicen espantapájaros, es terror de las aves Va devorando las almas al rival, aplica llaves Triunfo contra Dalia Negra, quiere vencer al neutrón El enmascarado negro quiere darse un buen topón Es leyenda, tapatía, también es campeón mundial Dalia Negra lucharía contra de cualquier rival Dentro de la lucha libre y es estrella nacional Dentro de la arena este casi es pieza fundamental Flamel Boy es imparable, es un guerrero luchador Junto con Charlie y Montana se enfrentan al contendor En contra de la gerencia siempre entregan lo mejor Arriba del cuadrilátero solo hay un ganador Triunfo negra es buen amigo antes de ser peleador Dentro de la arena este que fue jalado por neutrón Parte de los elementos siempre se encuentra en acción Mostrando sus movimientos volando como un avión Es hermano y es latino, lucha como gallo fino Tocó puertos en la arena, solito se abre el camino Latin brother se presenta, no saben de dónde vino En la mente está la meta, ser campeón es su destino Luchadores a las cuerdas en la lona se presentan Ganan siempre los rivales para todos en la meta Demascarado cabellera muestran llaves o piretas Pero solo los mejores están en la arena azteca Luchadores a las cuerdas en la lona se presentan Ganan siempre los rivales para todos en la meta Demascarado cabellera muestran llaves o piretas Pero solo los mejores están en la arena azteca Lo llaman el guerrillero de la lucha, es un pionero Diez años en cartelera porque fue de los primeros Solo dentro de las cuerdas su valor es verdadero Le gusta la lucha libre, le gusta rifarse el cuero Rey extrincota platino de las mejores batallas Arriba del cuadrilátero se demuestran a calles Oyen gritos de la gente, se oye que la lucha estalla Oyen golpes y patadas, se la rifan en la raya Hayton Lee viene de Oriente, de Japón es procedente Con esfuerzo y disciplina llegó de otro continente En la arena está presente, tiene apoyo de la gente Nunca ataca por la espalda, todo lo dice de frente Salta el águila dorada derribando al adversario Dentro de la lucha libre se entrega lo necesario Para salir adelante, ser constante, tren a diario Día y noche sin descanso, sin importar el horario Concentrado está en esquina, todos le dicen neblina Sabe de la lucha libre y el estilo lo domina En contra de su oponente con madrazos lo cocina No le importa el contrincante, le propina una madrina Luchadores a las cuerdas en la lona se presentan Ganan siempre a los rivales para todos en la meta De máscara o cabellera muestran llaves o piruetas Pero solo los mejores están en la arena azteca Luchadores a las cuerdas en la lona se presentan Ganan siempre a los rivales para todos en la meta De máscara o cabellera muestran llaves o piruetas Pero solo los mejores están en la arena azteca Es un gladiador sin ley, le dicen biker no ney No también no tiene nombre pero quiere ser el rey Entrena siempre Britey, pa' ponerse bien mamey Tiene apoyo de los bikers y también de su sensei Salió de lo más oscuro, al rival golpeando duro Vader es de los que luchan, es un peleador maduro No utiliza ningún juro de los malos el más rudo Sin miedo a los oponentes siempre se encuentra seguro T-Rex paranormal, mete un chusto a su rival Dicen que muchos demonios siempre la van a apoyar Se aparece y es letal cuando se pone a pelear Saca todos sus fantasmas, no hay explicación real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!